hola bienvenidos a mi canal antes de comenzar con el tutorial te quiero recordar que en mi blog puedes conseguir los patrones de este y otros tutoriales comencemos para hacerles crunchy vamos a necesitar un pedacito de tela este tiene 10 por 50 centímetros doblamos y cosemos ya la he cosido y ahora para continuar cosiendo vamos a proceder de esta manera doblamos a la mitad volvemos a doblar a la mitad y la tela de los laterales la unimos y fijamos con alfiler una vez que hayamos fijados con los alfileres vamos a coser todo este pedazo de tela dejando una abertura vamos a ir cosiendo y dejamos una abertura te enseño en la máquina cómo vamos a coser aquí ya estamos en la máquina cosemos y una vez que lleguemos a la parte del doble de la tela lo que vamos a hacer es que vamos a ir sacando la tela que doblamos en el centro vamos juntando los laterales y vamos cosiendo cosemos a la anchura del pie de la máquina esto nos va a facilitar cuando vayamos a voltear la scrunchie se nos haga más fácil así que les recomiendo que lo hagan de esta manera ya yo la he cosido aquí le deje la abertura y vean qué fácil es voltearla sacamos volteamos bien que las costuras queden bien asentadas y vamos a necesitar un parecito de elástica en este caso 20 centímetros y con un gancho de pañal vamos a introducir para colocar la elástica dentro de la scrunchie y una vez que ya hayamos introducido toda la elástica hacemos un nudo cuidando que quede bien fuerte escondemos y ahora la abertura metemos para adentro las orillas y vamos a coser por encima de esa abertura ya yo la he cosido he cosido nada más la abertura si tú quieres puedes coser todo alrededor yo la he dejado así ahora vamos a hacer el tapabocas aquí tengo este patrón que te lo dejo en el blog vamos a doblar así a la mitad y luego a la mitad otra vez para tener las cuatro piezas que necesitamos agarramos el patrón lo carcamos sobre la tela y una vez carcado colocamos los alfileres para que se nos haga más fácil cortar y vamos a cortar dejando un centímetro alrededor para las costuras mientras tanto te recuerdo que te suscribas compartas y le de me gusta este vídeo me ayudaría mucho bien una vez cortado nos van a quedar cuatro piezas ya está cortado con los derechos enfrentados y vamos a coser estas cuatro piezas de dos en dos así tal cual como nos quedó y aquí le he cosido lo que vamos a hacer es voltear recuerda siempre planchar las costuras y bueno volteamos las dos piezas y vamos a enfrentar las costuras del centro tanto arriba como abajo nos ayudamos de alfileres una vez que hayamos colocado todos los alfileres vamos a coser ambas partes de las piezas abajo y arriba ya aquí le he cosido vamos a proceder a voltear el tapabocas ya va agarrando forma lo volteamos planchamos bien luego volteado para obtener una mejor forma de la tela ya ello aquí la he planchado y ahora vamos a ir con las elásticas en este caso 15 centímetros metemos así aproximadamente un centímetro hacia adentro las telas y vamos a colocar de en las esquinas las elásticas fijamos con los alfileres y vamos a coser reforzando las costuras donde pasa la elástica y listo ya he cosido aquí la reforce si tú quieres puedes pasar una costura de asentamiento por esta parte como te dije y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero te haya gustado suscríbete y hasta un próximo tutorial